El hombre en cuestión de televisión y tuvo una relación hace un par de años con la nieta de mi tele gran juana viale ahí resurge y tiene unas tapas de revistas y demás y después se alejó totalmente del medio y volvemos a tener noticias ayer con este episodio que estamos viendo en pantalla llevamos unas computadoras de una casa que se compró como cinco computadoras fuimos llegó entonces agarra y dice no se lo puede cambiar porque no y es un escándalo tipo megáfono yo en la traba megáfono hablando por todo el coso en la vereda los gritos que no hay que comprar por el coso esas lágrimas que caen en tu rostro se ven totalmente sincera de cariño afecto y que está reclamando el cariño de una nena una criatura de verdad te lo juro parece una nena reclamándole a viste cuando a veces uno en los padres quizás erróneamente y con crueldad le dicen a los chicos no te quiero más y el nene se desespera si me parece que pasó eso a vos y sabemos que la mona estuvo internado que la pasó mal y que vos tenías ese miedo de no poder ser reconocida por él hola 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 y seguimos en esta super mesaza con estos invitados fabulosos bueno querido peter vos dijiste que el gordo casero es amante del flan delirante también un poco porque es cierto que vos surgiste del festinito cantando el tema oh mamá ella me ha besado oh mamá qué podés decirme de eso es un festival muy muy competitivo muy competitivo y muy arriba y muy protocolar entonces nos movíamos todos de una manera muy protocolar y el día del debut además de micho tito negro gordo y cabezón quien más estaba si estaba mercedes y cilia estábamos bueno nosotros dos con toto toto ferro que eran una banda eh bueno y cambiando de tema qué opinas del precio del dólar oficial y del blue le fue muy bien en el oficial y en uncertain regard se dice que laurita fernández no tiene la más mínima experiencia para estar en el jurado del bailando vos qué opinión tenés de esto ella fue jurado creo que con pachino y si me gusta mucho la letra de la canción esa que habla de mundos locos como todos unos mundos muy locos que disfrutamos ay sí sí es esta esa que profunda la canción bueno chicos cambiando de tema les quiero contar que a mí también me regalaron un anillo como el de grondona mire que también dice todo pasa y está bueno que pase eso mirta y está bueno que me traigan regalo y vos no me trajite nada raton eh y nosotros seguimos en bendita chao chao leque que el que me parece que la verdad como que la councila es decir que suba hable con Gracias por ver el video.